Con una inversión de más de 25 millones de pesos, la gobernadora Lorena Coyar Cisneros entregó material quirúrgico, computadoras y vehículos automotores al sector salud. Los insumos se distribuirán en los dos hospitales y centros de salud urbanos de las tres jurisdicciones sanitarias de la entidad. En su mensaje, la mandataria afirmó que no escatimará recursos para garantizar el acceso a una atención de calidad y contribuir al bienestar de la población tlaxcalteca. Esta entrega de equipamiento a diferentes unidades médicas y administrativas de primer y segundo nivel en la entidad, lo que va a representar una inversión superior a los 25 millones de pesos. A partir de este día, distribuiremos en los diferentes centros de salud y unidades de segundo nivel de diversos municipios, nuevo mobiliario para oficina, computadoras portátiles, también de escritorio, 17 automóviles entre compactos y camionetas, así como equipamiento médico y sets instrumentales. La titular del Ejecutivo Local señaló que desde que asumió la responsabilidad de dirigir el destino de Tlaxcala, ha trabajado constantemente para mejorar el sistema de salud público a través de la edificación de nuevas unidades médicas, con la contratación de 379 especialistas y la generación de más de mil plazas. Durante el evento realizado en el lobby del Hospital Infantil de Tlaxcala, el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, señaló que este nosocomio de tercer nivel es el de mayor trascendencia en la región y tenía 15 años sin recibir equipamiento. Además, el parque vehicular tenía más de 10 años sin renovarse. El día de hoy tenemos el honor de poder entregar ocho incubadoras de esta calidad, como son las incubadoras Drager Baby Leo, tener equipos Philips de electrocardiogramas, ecocardiogramas y lo más importante que el instrumental quirúrgico es de alta resistencia y de la mayor calidad que pueda haber. Se entregarán computadoras y iPads. Destacó que el instrumental y los equipos entregados este día son de la mayor calidad y con ello Tlaxcala se ubica al nivel de atención de instituciones privadas. Los centros de salud urbano recibieron casi 800 piezas de equipo de oficina como escritorio, sillas secretariales, anaqueles, gabinetes universales, bancas de espera, libreros y archiveros. Mientras que a las unidades de segundo nivel les entregaron 24 computadoras portátiles y 100 de escritorio, esterilizador para instrumental quirúrgico, 22 monitores de signos vitales marca Philips, sets de instrumentales quirúrgicos con aditamentos para microcirugía cardíaca y cerebral, craniotomía y cirugía general pediátrica. Para Coracit Noticias, Ana Sánchez.